¡Suscríbete al canal! Y hoy les voy a hablar sobre tratados de armisticio y regularización de la guerra de 1820, también conocido como el armisticio de Trujillo. Fueron dos acuerdos entre la Gran Colombia y el Reino de España, el 25 y 26 de noviembre de 1820. Mediante estos tratados queda oficialmente derogada la guerra a muerte. El Capitán Morillo recibe órdenes desde España para que converse con Simón Bolívar sobre el cese de las hostilidades y para negociar un acuerdo de regularización de la guerra. Se reunieron el 25 de noviembre para firmar el armisticio y para darle fin a las operaciones militares. El tratado de regularización fue el 26 de noviembre de 1820. Y ellos se comprometieron en hacer la guerra como pueblos civilizados y a respetar a los no combatientes. El 27 de noviembre de 1820, Bolívar y Morillo se dan un abrazo que en el día de hoy es el monumento del abrazo de Bolívar y Morillo. Muchas gracias por su atención.